Estamos complicados, no se está consiguiendo con abundancia el tema del combustible, está retaseado, venimos comprando lo que nos entregan y bueno, hoy por hoy estamos accediendo a más o menos un mil litros diarios, que es casi lo que consumimos todos los días. No podemos recuperar lo que tenemos, es decir, volver a recuperar el esto que teníamos en los meses anteriores y el precio está demasiado elevado, hoy estamos comprando un poco de euro y un poco de gasoil, el euro está en 144 pesos al litro. O sea que esto va rumbo a un desabastecimiento de ustedes, de las reservas y van a tener que ir jugando un poco con los cupos que entregan las estaciones de servicio. Sí, en este momento ya no tenemos más gasoil en esto que en la cisterna nuestra está vacía, tenemos el combustible que está en los coches y vamos consiguiendo día a día para tratar de mantener los tanques llenos nada más. O sea, es un problema actual en este momento. Ya está, ya está, ya no podemos recuperar, la única forma de recuperar tanque, que por así decirlo, traer, comprar en abundancia, hay que poner más de 170 pesos al litro de gasoil. ¿Sigue siendo una cuestión aislada de las empresas o en algún punto se han encontrado para ver qué soluciones pueden existir? Y se ha presentado una nota a nivel país a la Secretaría de Transporte avisando que las empresas estamos con inconvenientes de abastecimiento. Por ahora sin dejar de prestar servicio, pero sí informando que está complicado el recurso de combustible. Si no encontrar una solución, en lo inmediato, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y si no tenemos combustible algún día para salir, no prestaremos servicio. Por ahora, por suerte, se le puede dar la tranquilidad al pasajero que tenemos combustible, pero se está avisando de que dependemos del suministro. Si no tenemos, no podremos salir a trabajar. ¿Puede afectar en principio la frecuencia? Veremos cómo se da el caso. O sea, si simplemente hay poco combustible, por ahí subiremos la frecuencia. Si directamente una noche no tenemos dónde agarrar combustible, se parará completo. O sea, todo va a depender de cómo se suceda en el momento. O sea que lo que le pasa al común de los mortales, de la gente que anda cargando en las estaciones de servicio, ¿les pasa a ustedes? Lo mismo, lo mismo. Las mayoristas ya no nos entregan, tenemos que ir a las estaciones. Las estaciones hacen un esfuerzo, nos entregan lo que pueden, pero nos entregan limitados. O sea que no podemos ir y cargar 3.000 litros si necesitamos o pedir 10.000 litros para bajar una cisterna completa. Tenemos que ir y comprar retaseado en lo que se puede.